Escrito en el cielo, es la precursora de todo ese tipo de films de catástrofes que tienen como escenario el interior de una aeronave. Una especie de aterriza como puedas, pero a lo serio. Fue una coproducción de la Warner y la productora de John Wayne, que había pensado en Spencer Tracy para el papel principal. Pero sus diferencias ideológicas de Tracy con el Duque y la fama de malaje que tenía el director con sus actores hicieron que dijera que no. Y tuvo que ser el propio Wayne el protagonista. Ese director al que nos referimos no era otro que William Augustus Wellman. William A. Wellman, un experto en western y en cine de aventuras, caravana de mujeres, cielo amarillo. Apodado el salvaje Will por sus compañeros mientras combatió en la Primera Guerra Mundial, conservó ese apodo en Hollywood por su fuerte carácter y por su estilo de vida.